El aumento de precio de las materias primas ha provocado que el presupuesto para construir el salto de Chira se incremente casi el 50%. Cuantificando la inversión en 589 millones de euros. Recuerden que el proyecto inicial estaba presupuestado en 409 millones. Son 180 millones de euros más que el Cabildo de Gran Canaria asegura que costeará en su totalidad el gobierno de España. Esta es una inversión íntegra del Estado. El Cabildo no compromete para esta obra fondos propios. El proyecto del salto de Chira, que según el Cabildo de Gran Canaria permitirá ahorrar hasta 122 millones de euros al año en costes energéticos, mantiene la fecha de finalización para 2024. Esta central de bombeo utilizará las presas ya existentes de Soria y Chira para almacenar en forma de agua embalsada la electricidad que sobra cuando hay poca demanda.